Voy a contarles señores de un exalumno roqueño Suyo nombre es Gerardo Velázquez García Apeido Que viviera en Monterrey siendo apenas un chiquillo Se va para Monterrey a mejorar condición Las cosas no le salieron agravando situación Que hasta Gerardo vendiera semillitas al postón Tu padre en la fundidora donde laboran varilla Con la lumbre y el carbón pero en las pardes saliera Con un color bien ahumado que el rostó y se sonriera Ella en la casa de ricos trabajando como empleada Donde le regalarían aquellos tenis de marca Para el amigo Gerardo Estaba pata descalza Vendiendo semillitas en un canasto de palma Recorriendo el parque España Viviendo en la Buenos Aires Cerca del cerro de la silla Y todos esos lugares Poco después se regresa A su lindo Potosí Ahí estudió la primaria Incluso, sécula el digo Que en los años del setenta Lo que le abrió su camino Ya con esta se despide Que era Velázquez García O que antes recordar La fundidora Cerro de la silla Parque España y Buenos Aires Lugares que nunca olvida Música Música